Tips de tenis Hola amigos, soy Jesús Chavarría El día de hoy vamos a platicar la manera en la que el tenis ha evolucionado en los últimos 40 años El golpe que vamos a utilizar como ejemplo va a ser el golpe de derecha Ahora lo veremos Bien amigos, pues la primera derecha que voy a mencionar es la que se utilizaba en los años 60 y 70 Los jugadores tomaban la raqueta continental que es la empuñadura martillo Preparaban, llevaban la raqueta para atrás La ponían a la mitad de la cintura Pisaban al frente Después golpeaban la pelota totalmente plana Porque no había manera de golpear con este tipo de empuñadura algún efecto Y terminaban apuntando hacia el frente De esta manera Lado, pisaban y terminaban Siempre apuntando la cancha o la pelota con el hombro izquierdo Esa era la primera derecha que se usaba en los 60 o 70 La segunda derecha que fue utilizada en los años 80 cambió El grip cambió En lugar de ser empuñadura continental se convirtió en empuñadura de ista Ligeramente hacia el lado derecho La preparación fue ligeramente más hacia arriba Se giraban más los hombros Se seguía pisando al frente Se entraba por abajo de la bola Y por medio de este grip lograbas conseguir un poco que llamamos top skate Y terminábamos arriba del hombro Esa es la segunda derecha Y la última derecha que vamos a mencionar es la derecha de open stairs Esta derecha es la que se está acelerando en estos tiempos Con esta derecha podemos cubrir muchísima cancha hacia un lado Y también podemos cubrir parte de nuestros revés En esta derecha se va a utilizar la empuñadura de semi western Vamos a preparar con la raqueta arriba Se va a utilizar la pierna derecha en lugar de la pierna izquierda En la anterior pisábamos al frente Ahora vamos a pisar con la pierna derecha Y vamos a colocar el peso del lado derecho Y aquí vamos a entrar por abajo de la bola Y vamos a pasar el peso de nuestra pierna derecha Al peso a nuestra pierna izquierda Y vamos a terminar alrededor del hombro Se ven este movimiento Que interesante no lo creen Es impresionante como ha evolucionado Desde las raquetas, las cuerdas, las pelotas, todo Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Estos fueron los tips de tenis